La Comisión Interinstitucional para la Eradicación del Trabajo Infantil en el Estado de Chiapas realizó su primera sesión ordinaria con la participación de representantes de las cámaras empresariales, sindicatos, rectores de universidades públicas y dependencias de gobierno de los tres niveles. Desde el seno del CITI se coordinarán las acciones para que todos los organismos nacionales e internacionales involucrados impulsen estrategias para la protección y restitución de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Nos va a ayudar mucho a que al mismo tiempo las inspecciones que vamos a ir haciendo de forma paulatina en todos los centros laborales, en distintos ámbitos, no nada más en los centros laborales empresariales, sino que también pensando en los centros de plantaciones agrícolas, sobre todo porque en los centros agrícolas es donde es más propenso a que se pueda dar la posibilidad de que exista trabajo infantil. En ese marco se realizó el lanzamiento de la campaña para medios de comunicación Chiapas Libre de Trabajo Infantil que pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto que tiene en todos los ámbitos el trabajo infantil. Realizamos la producción televisiva y radiofónica de la campaña de difusión para la erradicación del trabajo infantil en Chiapas, próxima a lanzarse y conformada por cuatro spots promocionales animados con una duración de 20 segundos para televisión y cuatro spots promocionales de 20 segundos para radio. Cabe hacer mención que los personajes fueron creados con características específicas de acuerdo al perfil solicitado por esta comisión, mismos que tendrán pautas diarias en la señal de Canal 10 y en las 11 emisoras de radio Chiapas, con una amplia cobertura estatal. Los invitamos también a compartir a través de las campañas que se van a realizar en las diferentes redes sociales. El presidente de este organismo es el gobernador del estado y es una instancia que emana de una propuesta de las autoridades locales para formalizar acciones que den como resultado la erradicación del trabajo infantil para el 2025, tal y como lo establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El CITI tiene el acompañamiento internacional de la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para implementar estas acciones que prevengan y erradiquen este delito en Chiapas. En las imágenes, Freddy Velásquez, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.